Nos encontramos con Trinidad de Andrea, que hoy tuvo una particularidad bastante especial en este día domingo, que fue jugar la final del Fuxal en Ferro del Super 8 de mujeres y jugar acá en representación de estudiantes de Buenos Aires ante comunicaciones. ¿Qué sensaciones tenés tanto de un lado como del otro? Bueno, primero y principal de Ferro, la verdad que con las chicas creo que tuvimos mucha actitud para seguir en el segundo tiempo, poder dar vuelta el resultado y llegar a los penales. Y nada, feliz por eso, por haber salido campeona, para nosotras es un logro muy importante. Y nada, terminé el partido, fotito, y me vine corriendo, vine en moto, me vine tranqui igual, pero me vine en la moto para acá y me cambié y listo. Hola a todo terreno, fuiste hoy, la verdad que sí. Y bueno, te dejamos descansar, muchas gracias y muchas felicitaciones, tanto por lo del Ferro como la victoria de hoy ante comunicaciones, que eran unos grandes candidatos a la zona de campeonato. Sí, sí, así mismo, cuando nos enfrentamos la primera vez nos terminaron ganando 1 a 0 por penal. Pero nada, feliz por lo que logramos hoy, el equipo jugó muy bien. Y nada, y sigamos así. Bueno, muchísimas gracias.